Miren, vamos a echar una bailadita, claro que sí, porque ya viene Carlos Flores y obviamente él nos trae muy buena música. Vamos a saludarlo y a desearle buen día y mucho éxito, hermanito. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué ondas? Muy bien, muy bien. Agradecido con la vida porque estés otra vez con nosotros. No, pues para mí es un placer poder estar aquí con ustedes y volver a regresar. Discúlpame, a mi casa, al Canal 2. ¡Eso! ¡Ah! ¡Cuál disculpa si aquí lo que uno necesita es talento como el tuyo! Muchas gracias. Nos platicabas que andas muy concentrado en tu estudio y todo este rollo, que se aplaude también. No, sí, de hecho, pues andamos ahí muy metidotes ahí en la escuela. Por ahí también dejé de lado un ratito la cantada, pero ya con ganas de volverle a retomar. Ya estamos ahora sí de nuevo porque vienen buenas promociones para este 10 de mayo y ya saben que podemos deleitarnos con una buena cantada. Con una buena cantada, unas mañanitas, no una sarenata, estaría espectacular. ¿A qué número se pueden poner en contacto contigo? Ah, claro. Mira, hay para las personitas que nos están sintonizando ahí en casita. Este es el 618-275-7489. Ahí estamos a la orden del día. Cuando usted quiera mandar un mensajito, estamos a la orden. Excelente. Oye, pues esperamos tu invitación para las bandas. Ahorita por lo pronto, pues vamos a echar una cantadita, ¿te parece? Seguro que sí, claro. Con ustedes, Carlos Flores. Venga. Yo vi al mundo adorar a las mujeres Y de mujeres que ha rodeado mi destino Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles Otras, en cambio, me han llenado de cariño Desde el momento en que mi madre a luz me diera Y me arrullara cariños entre sus brazos Son las mujeres para mí y la vida entera Parte importante de mis triunfos y fracasos Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió Para alegrarle el corazón con su presencia Y hasta la fecha no hay placer Como es que brinda una mujer Cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro dócilmente dominado Y como dice la canción No hay en el mundo ni un varón Que por amor a una mujer No haya llorado Esa canción la he dedicado para todas las hermosas mujeres Que nos están sintonizando desde su casa Es la mujer, la ejemplar de los misterios Jamás se sabe cuál será su trayectoria Tienen la gracia de mandarnos al infierno Pero si quieren con amor nos dan la gloria Yo soy feliz con solo verlas de cerquita Pues todas tienen de mi mal la medicina Cualquier dolor, pena o coraje se me quita Teniendo enfrente una silueta femenina En la mujer, divino ser Que Dios al hombre concedió Para alegrarle el corazón con su presencia Y hasta la fecha no hay placer Como el que brinda una mujer Cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro dócilmente dominado Y como dice la canción No hay en el mundo ni un varón Que por amor a una mujer No haya llorado No hay en el mundo ni una mujer